He contemplado cuestiones como el impacto ambiental, alcalde bienvenido nuevamente. Buenas tardes, y la verdad que a mí me sorprende esto porque encuentro que es un mega proyecto que en principio y sobre el papel podría parecer muy atractivo y beneficioso, ¿no? Pero haciendo el análisis ya a profundidad vemos que tiene una serie de impactos. Lo primero es que no cumple con el plan de desarrollo de la Costa Verde. La Costa Verde está manejada por una autoridad que es la Autoridad Autónoma de la Costa Verde conformada por todos los distritos ribereños y la misma autoridad ha dicho esto no es compatible con el plan. Eso se les informó el día 13 de febrero de este año. Al margen de eso de que no cumple, y para eso están los planes para ser cumplidos precisamente, al margen de eso hay una situación de impactos, como bien has mencionado. Bueno, hay impactos ambientales, impactos viales e impactos sociales que no han sido contemplados. ¿A qué me refiero con esto? Impactos ambientales. Se pretende traer buques de una eslora de cerca de 300 metros. Son buques muy grandes que cargan más o menos entre 1.300 y 2.000 pasajeros cada vez que llegan al puerto. Son buques que al llegar al puerto contaminan, y eso es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado y hay que analizarlo a profundidad. Pero no solamente es eso, también está el tema del impacto vial, cómo se va a sacar y cómo se va a hacer entrar a la gente a esa zona. Hoy en día este espacio ya es un espacio que es medio congestionado, la Bajada Balta. Pero además tienes tú que en la zona alta de, perdón, no es Bajada Balta, Bajada San Martín, tienes en la zona alta de la Bajada San Martín el cuartel San Martín, que va a desarrollarse también, que está pendiente de un estudio de impacto vial, que todavía no se lo ha dado Lima Metropolitana. Entonces tenemos dos polos que hay que analizar claramente. Pero hay otro, un tercer impacto que es el impacto social, cómo se afecta toda la bahía, que si bien es cierto tiene el nombre de Miraflores, la bahía es para todo Lima. Y en esa bahía hay playas, hay surfistas, hay gente que va a hacer deporte y se les está quitando ese espacio. Yo considero que las playas tienen que ser para todos los ciudadanos, para todas las personas. Entonces por estos tres impactos y por estas cosas hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué va a pasar ahora? Porque ya dice que la autoridad portuaria que empezó el año pasado, en noviembre, hay plazos incluso para el 2019 y hay incluso la culminación para el 2020. Claro, pero fíjate, si no... imagínate que esto se desarrolla de espaldas a la ciudad, mirando solo hacia el mar. La pregunta es, ¿dónde se generan los impactos o dónde se van a generar los impactos? Aparte de los impactos que se dan en el mar propiamente, esto va a tener un impacto en la costa, sobre la ciudad, donde hay primero una autoridad autónoma y segundo una municipalidad distrital. Entonces la autoridad portuaria no puede pasar por encima de las autoridades, de las otras autoridades. ¿No se le consultó en algún momento? No, esos temas no. Han habido sí algunas ideas extraoficiales que se han consultado con algún... No consultado, pero sí intercambiado opiniones con algunos funcionarios o algunas personas. Porque te digo, si esto se presenta como se presentó hace poco, podría parecer muy atractivo y muy interesante. Pero hay que hacer los análisis profundos del caso. Yo no estoy en contra del desarrollo. La pregunta que yo me haría es, ¿esto es bueno? Puede ser bueno, pero bien estructurado, bien hecho, bien realizado. Así como está planteado, no. Es por las cosas que te he explicado. Yo creo que hay que hacer un replanteamiento, hay que hacer una reformulación. Hay que tener los consensos claros entre las autoridades. Porque acá hay varios jugadores. Está la Autoridad Portuaria Nacional, está la Marina de Guerra del Perú, está la Autoridad del Proyecto Costa Verde, y está la Municipalidad Distrital en la zona, y todas las otras municipalidades distritales también que pueden tener algunos impactos. Porque, por ejemplo, si ponemos un espigón en esa zona, ese espigón puede cambiar las mareas hacia las otras playas. Puede generar arenamientos, puede generar situaciones... Recuerda tú, cuando hace algunos años atrás, un alcalde de Chorrillos, Pablo Gutiérrez, en ese entonces, generó algunos cambios en la herradura, en la zona de la punta de la herradura, con algún espigón que puso inconsultamente. ¿Eso qué hizo? Malogró totalmente la playa de la herradura. Hoy en día es una playa que, lejos de tener la arena que tenía antes, tiene un montón de piedras, y es una playa que le cambiaron la naturaleza. Pero no solamente es eso. Has visto en la figura, hay un tremendo edificio de 135 metros. Eso tiene un impacto visual desde muchos puntos de vista de la bahía. Y creo que eso, la gente, si lo consensuamos con las personas, la gente no quiere eso. Pero tienes otra cosa más que me deja a mí pensando. Por ejemplo, en lo que es el acantilado, existe una prohibición expresa de la Municipalidad Metropolitana para construir. Esta prohibición expresa se da con una ordenanza que es la 1414. ¿Por qué se prohíbe construir los acantilados? Justamente porque es una zona natural y se quiere preservar. Preservar, claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con relación a la orilla de esos acantilados? También hay que preservarlos. Hay que tener coherencia. Como alcalde de Miraflores, ¿qué se ha pensado hacer? Además, esto, digamos, entra a la polémica y al debate en un año electoral. Sin duda. Hay autoridades que están de salida, pero va a ser también, sin duda, un tema de campaña, seguramente. Como alcalde de Miraflores, ¿qué han pensado hacer? ¿Qué se puede hacer? Mira, lo primero que nada es poner esto sobre el tapete y decir las cosas como se piensan, como se ven, como son, como el análisis nos manda a tener una conclusión de que este es un proyecto que no es viable, por las cosas que te he explicado. Y lo segundo es que hay que tomar conciencia de que todas las autoridades tienen que consensuar un proyecto que sea el mejor para los ciudadanos. No podemos nosotros sacar un proyecto de esta naturaleza sin haber visto qué es lo mejor para el ciudadano. ¿Qué es lo que busca el ciudadano? Hace algunos años atrás se hablaba de una costa verde para todos. La pregunta que yo me hago, ¿esta costa verde sería para todos o para unos pocos? Por ejemplo, y ya que tocas el tema de los cruceros, se discute mucho en Barcelona, por ejemplo, que es una zona donde hayan cruceros, si ese turismo es un turismo que es el que se quiere o si es un turismo depredador. ¿A qué me refiero? Porque en esos cruceros a los turistas se les da de todo, se les da la comida, se les da el trago que toman, las diversiones que tienen, son paquetes. Y cuando bajan a los puertos, que por lo general es un día, máximo dos, los consumos son muy pocos, porque ya tienen todo en sus botes, en sus buques. Entonces, muchas veces este turismo que se da es un turismo que genera impactos en las zonas patrimoniales, en las zonas públicas, en los espacios, y eso es considerado desde una perspectiva técnica un turismo depredador. Por eso es que hay que mirarlo con mucho cuidado, porque lo que nosotros no queremos es que lo que se vende como un gran proyecto tenga resultados que no son los adecuados para una playa como debe ser la costa verde, para una zona, para una bahía como debe ser la costa verde. Perfecto, alcalde, le agradezco mucho por, como dice, poner en el tapete este tema.